hola a todos soy querido y bienvenido a un nuevo gameplay para mi hola a todos soy querido y bienvenido a un nuevo gameplay para mi canal chicos el día de hoy vamos a sacar al árbol legendario creo que aquí lo tengo guardado dime que si aquí tengo la semillita que nos dio a matar a haku por cierto no matamos a haku y nos dieron esta semilla que nos sirve para invocar digamos un árbol sagrado que ser un sagrado nos va a dar un otro un fruto sagrado y con ese fruto sagrado vamos a invocar al coloso coloso no bueno este nuevo jefe que hay por cierto aquí he traído ya estas dos cositas aquí hemos juntado bastantes diamantes ayer fuimos a ver ahora mientras 25 diamantes todos los minerales que tenemos ya los he puesto aquí y también vi comentarios que me decían que esta cosita de los cangrejos me van me da como unos corazones que vamos a comenzar a crecer desde ya a ver creo que necesitaba primero uno de estos dos de estos tres de estos cuatro de estos cinco de estos seis de estos siete de estos y con esto puede hacer esto mochila ignífuga dice también vamos a comenzar a apretar la oxy vamos a poner un par y listo ok esto para qué sirve no tengo ni idea para qué sirve el corazón este equipar puede soportar el clima cálido de ok ok chico esto me sirve para soportar digamos altas temperaturas esto no lo sabía así que muchísimas gracias ya cuando vayamos al infierno nuevamente lo vamos a usar también vamos a craftear lo que son esta cosita aquí para que hacemos 8 listo y con esto esto y esto vamos a hacer mucho más rápido los cultivos pero no sin antes vamos antes que nada a plantar que me había olvidado y quiero plantar esta cosita aquí porque supuestamente sale rápido sale rápido el árbol sagrado así que y vamos a aprovecharlo de una vez voy a colocarlo justo aquí creo que aquí sería un buen sitio esto de aquí lo vamos a bueno voy a tener que poner esto para que no se dañe porque si ustedes saben que está estamos listo que esta herramienta corta de una vamos a poner aquí el agua y acá también ponemos el agua esto lo vamos a quitar listo y aquí vamos a plantar la semilla qué bonito qué bonita y hasta miniatura podríamos sacar ahí la plantita es la plantita espero que sale según lo que he visto sale un árbol gigante un amarillo y caí en este plan en ese árbol va a estar la fruta esperemos la verdad no lo sabemos hasta que crezca chicos lo vamos a dejar ahí un buen rato porque supuestamente dentro de 20 o 15 minutos sale 15 o 20 ojalá no me esté mintiendo que tiene que estar rodeado con agua también vi por ahí en los comentarios he plantado aquí árboles para comenzar a cortar y conseguir los frutos también y mientras tanto vamos aquí a poner los espantapájaros para qué para que esto aquí esto por acá esto por acá listo y si no me equivoco no puedo no puedo ahí está pin otro espantapájaro perfecto vaya por ahí señor espantapájaro baile baile ahí para que me den mis mis cositas mis cultivos a ver vamos a colocar otro por acá y por este lado vamos a colocar la calabaza otro pantapájaro ya tenemos tres ahora si los cultivos van a ser a tope a tope a tope tienen que crecer bastante los cultivos bastante y aquí como ya supieron ya les conté el otro el anterior episodio que aquí vamos a hacer los cultivos de flores que vamos a colocar esto no esto no esto sí vamos a colocar también aquí espantapájaros esto ponemos por acá esto podemos por acá y aquí y aquí otra espantapájaro listo tengo para creo que tengo para un espantapájaro más 14 no tengo para dos más vamos a poner a colocarlos más y listo y por ahora no juegan no juegan salió su porque rápido salió super que rápido el árbol guata para tener super 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 que rápido no sabía no sabía que salía tan rápido habían dicho que era como 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 15 minutos pero tanto así yo me esperaba hacer varias cositas de tener varias cositas que prepara antes de que crezca a ver vamos a irlo a ver vamos a no no ahí quiero verlo ahí ahí miren es gigante señor gigante me voy a poner las alas iba a decir vamos a ponernos las alas vamos con el bloque vamos a ir a explorar voy a dejar todo esto por acá todo esto por acá listo que vamos a más que más iba a hacer donde está donde está la semilla donde acá está la semilla coño que no la veía estoy aquí no sé qué necesitaron para ser plantado pero quiero ver si aquí sale no no sale aquí planta vez no se puede plantar este árbol pero bueno ya ya veremos cómo se lo hace vamos a probarle vamos a probarlo no puedo esperar más vamos a probarlo lo tengo esto en el lejos a ponerle en medio para que se cargue bien ahorita sí vamos a un poco de bloques bloques como creo que piedra tengo hasta no mejor que está lloviendo está lloviendo señores y señora vamos a quitar el sonido ahora sí vamos a ver un poco lo que es piedra y vamos a ver lo que son las alas para ver si podemos volar hasta allá ribota y dónde están mis alas aquí según yo no aquí no están aquí tienen que estar mis alas perfecto nos ponemos alas la equipamos equipamos alas listo y ojalá podríamos llegar a ver vamos a ver y porque ese ese pantapájaro está dañado antes que nada tu señor aquí vas a tener que morir porque vas a tener que morir porque después me matas a mis espantapájaros me faltó poner iluminación es bastante iluminación por aquí colocamos por acá también también por acá no hay no aquí y aquí para porque si se crean los enemigos los enemigos van a atacar a los espantapájaros de ley lo lo toman con que fuera una persona un jugador se van a como loco a matarlos entonces no yo no quiero que los maten obviamente después pondré lo que son lámparas chicos pero por el momento ya me ha acabado casi toda la alma de alma del amanecer que son estas con las que se hacen estas lámparas sólo tengo ya 10 lámparas entonces todavía me falta un montón vamos a poner también es todo por aquí por aquí por aquí y por aquí listo pero yo creo que está bastante iluminado ahora sí vámonos déjame volar déjame volar perfecto la maderita huele rico la maderita no aquí donde está el fruto donde el fruto de haber a mí me habían dicho que esto tenía fruto es justo por acá quiero verlos de noche no todavía no es noche pero yo no ya mismo puedo dormir ya mismo puedo dormir no hay fruto chicos y si no hay fruto que tengo que hay fruto creo que yo lo vi creo que lo vi chicos creo que el fruto pero no nos vamos a dormir y la mañana siguiente vamos a ir a por el fruto de emocionado estoy emocionadísimo tengo 73 niveles chicos todavía no es no todavía no es déjeme dormir ya para tampoco no ya falta poquísimo poquísimo falta quiero cortar el árbol quiero saber qué madera me da el árbol y que un chicos aquí miren aquí voy a expandirme aquí porque aquí voy a hacer a un club para el oso por cierto que a veces no se aparece a veces desaparece tampoco sé dónde está ahorita y quiero comenzar a hacer las construcciones por acá también a ver dime que ya es de noche por favor bacán vamos a dormir y ahora sí vamos a subir como unos locos listo a ver vamos a subir no juega que sigue lloviendo y lloviendo gente yo quiero poner el señor pero no puedo chicos no puedo lo siento vamos a bueno vamos a ir ya saltemos el tema que todavía no sé cómo se maneja estas alas bien a ver yo puedo saltar y llegar a una de estas ramas sube 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 no sube a que partido no puede subir en un intento en un intento en un intento vamos a subir sube 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 pero porque no sube más allá para tan cerca y la vez tan lejos pero con la tarde puedo subir porque tiene una torta ese árbol ahí yo lo pusiera la torta no debí darme ni de cuenta ahí está y no 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 me estoy yendo no pongo un rompió piedra me asumir no me dejaré no mejorar a tomar por madero yo voy a subir por las piedras por la piedra que sea lo que sea y ahorita si me dejas volar no me dejas volar no me están dejan a volar las alas estamos donde estoy hay tres frutos y tres frutos vamos a quitar las alas porque estoy seguro que ya mismo vengo y me muero por ahí por favor por favor por favor no sé si saben que si voy a quitar el árbol pero obviamente voy a ir a matar otro jacu porque me de otra semilla tiene un árbol muy muy bonito como está aquí no no dios pensé que había un hueco y a ver ahora sí ahora sí chicos miniatura aquí tiene que venir miniatura sí o sí ahí no ahí 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 a ver no sé cómo tomarlo ahí yo creo que ahí yo creo que ahí va eliminatura a ver fruto en el árbol sagrado eh sería espectacular me encantó ahora la pregunta chicos es la siguiente ¿cómo cojones me lo llevo? me dice que con hacha vamos a poner la hacha con cuidado no quiero perder esto fruta sagrada dice a ver una fruta dorada que crece en el árbol sagrado casi extinto puede mejorar la capacidad de recuperación del cuerpo dentro del cierto periodo de tiempo después de ser comido según la leyenda la fruta dorada de vida es uno de los artefactos sagrados del altar del volcánico de miras ok lo que yo le había dicho que era para invocar al al otro al otro titán por fin se hizo de día eh por fin se hizo de día a ver incluso creo que puedo lo puedo colocar otra vez la fruta o no a ver si se la puede colocar de nuevo eh a ver ahí eh ahí creo que queda mejor eh fruta sagrada queda mucho mejor ahí creo yo no lo pone aquí sigilo ahí estamos ahí queda mucho mejor eh queda bastante mejor ahí la miniatura lo malo que se vea muy chiquito pero bueno no pasa nada y ahí ahí queda incluso hasta mejor eh hasta mejor bueno no sé cuál va a ser la miniatura pero una de esas va a ser chicos a ver primera persona nos llevamos otra vez el este papá papá vengase ahorita sí y nos vamos a bajar con cuidadito al agua dios creo que va a morir a morir chicos morir morir es que había mucha tierra cerca eh ahora sí eh esta hacha será capaz de cortar este árbol qué madera me dará este árbol cuántos palo me dará este árbol what the fuck miren lo que demora esta hacha miren lo que demora eh esto me va a doler el dedo eh me va a doler el dedo pegar aquí yo creo que hasta con corte y todo eh hasta con corte y todo va a venir aquí dos horas después chicos miren llevo o sea no sé cuántos minutos llevo como 5 o 6 minutos aquí en la vida real no me estoy quedando ya sin estamina sin fuerza ya estoy a casi 80% y pero de cada vez le cuesta más subir el porcentaje de talado miren 7 de también me queda 6 5 si llego a cero qué pasa no tengo curiosidad nunca he llegado a cero de la estamina a ver falta uno, falta uno ¿qué le pasa a la estamina? está en cero eh está en cero de la estamina y los hachazos como que le cuesta más me falta eso los 10 por 11% 10% ahora a ver vamos 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 que me duele el dedo chicos les juro que me duele ya el dedo de tener aquí presionado a cada rato o sea 93 este árbol se tiene que cortar así o si me tiene que dar madera pero de la buena de la buena porque si no no me explico tan duro lo que es mira que ya se está haciendo hasta de noche otra vez aquí mini world otra vez de noche WTF no se ve que este árbol sería tan fuerte o hay un H especial para cortar esto creo que no 1% ya 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 se va se va se va uh perro lagazo perro lagazo señor demasiados bloques en el piso creo que hasta la hacha se me rompió eh estoy segurísimo que la hacha se Dios y no he cortado nada o sea no le han cortado todo miren WTF 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 eh tengo carne tengo que tener carne aquí voy a recuperar la estamina si yo sí porque si no uh ahí está la estamina recuperándose Dios eh ah estoy en sigilo pero obviamente pues vemos todo esto eh vamos a dormir un poco vamos a dormir bastante mejor dicho para terminar de recuperar la estamina y cuesta bastante este árbol cuesta pero bastantísimo no me imaginaba que fuera tanto ey se cayeron bastantes bloques uh cayó uy cayó hartísimas cosas por aquí a ver que voto que voto la tierra afuera la piedra afuera huevos de gallina afuera esta piedra también afuera vamos a coger todo 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 vamos a tratar de coger todito los las hojas todito los el tronco este árbol es importantísimo imagino que se pueda crastear algo con esta madera algo especial no tiene que que poderse crastear es es un árbol especial a ver ahí estamos cogemos todo esto también por acá espérate que me quedo sin oxígeno al final muero y se acabó la leñeta de Keru cuidado perfecto creo que ya no hay más madera por aquí creo que hay por las hojas así que tampoco me interesan las hojas tampoco me me interesan tanto pero bueno la madera si ahí estamos hojas doradas del árbol sagrado interesante esto que dice el tronco del árbol sagrado con una tenue luz dorada que merece de las grietas ok vamos a colocar aquí una de estas para verlas bien si como que tiene uy lacha lacha se rompió lacha es roto lacha miren miren que con la mano es durísimo este tronco tendré que crastear otra chita de del titanio para poderlo terminar de picar porque si no miren cuatro besoros solo he roto el tronco y a la mitad todavía faltar el otro otro tronco ahí y me falta todas las ramas altísima pero es bastantísimo y aquí venga para acá listo creo que no sé qué construcción tendré que hacer con esta vamos a hacer aquí una construcción bien guay con este tronco y quiero ver que eso puede crecer con esto vámonos rápidamente a casita quería aquí terminar de plantar esto pero bueno vamos vamos a terminar de plantar las flores una deuda con la sociedad más tarde a ver craftear craftear creo que no se puede nada especial con esto de aquí no parece que se pueda nada especial chicos con esa madera es lo típico típico esto de aquí ya lo sabemos algo con la madera esa no un balón de fuego lo puedo craftear después después crafteeré eso uy este martillo que no lo hemos crafteado que ya lo haremos en el próximo episodio también y algo con madera especial de este tipo no chicos no parece que se pueda haber madera con esta no y esto tampoco uff no sé que se pueda craftear con esto pero obviamente construcciones de leer vamos a hacer con esta tenemos ya bastante casi 4 stack tenemos en un ratito nomás que conseguimos vamos a dejar esto por aquí las hojas las hojas vamos a dejarlas por acá también que son hojitas muy bonitas porque son doradas son espectacular listo y vamos a nos vamos a llevar esto de aquí esto lo dejamos por acá y vamos a llevarnos chicos lo que son las flores vamos a llevar todo esto todo 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 esto no esto no esto aquí no lo dejamos saben que vamos a cofre de basura ven para acá cofre de basura vamos a dejar todo esto esto también esto también vamos a dejar esto esto también esto por aquí listo vamos a dejar todo esto antes de despedir el video chicos yo quiero dejar ya avanzado un poquito lo que es los cultivos de las flores porque si es que estamos un poquito atrasados un poquito bastante estamos atrasados no hemos sacado casi nada de las flores y recuerden que yo quiero hacer un episodio especial de un episodio especial de cocinando y necesito estas plantas aquí vamos a transformarlas todas de hecho voy a transformar toda la de estas todas 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 las voy a transformar entonces también las voy a transformar todas y que me dé lo que me tenga que dar transformamos todas listo esto también lo vamos a transformar también miren ah no no iba a decir miren que puedo hacer la el collar de las mariposas pero no todavía no puedo hacer las chicas todavía no porque me acabo de gastar todos los girasoles miren que quedó bastante quedó bastante comparado con el árbol de la jungla y comparado con el árbol sagrado el árbol sagrado es mucho más grande que el de la jungla a ver aquí que vamos a poner vamos a colocar esta primerito aquí quiero ver dónde se puede colocar esto este para dónde sale que tengo curiosidad para dónde sale el girasol vamos a colocar aquí el girasol porque el girasol es muy importante para todo lo que queremos hacer recuerden eso y el algodón también porque el algodón ya la lana no se consigue con las ovejas chicos ahora se hace con el algodón no se puede no se puede no se puede el algodón será que es distinto será que el algodón se planta como cultivo normal a ver vamos a hacer la prueba no ponemos nada intentando a ver si se planta como cultivo normal eso no sabía eso no sabía quitamos esto también y ponemos aquí otro algodoncito que ya lo iré cambiando lo iré cambiando para el sector de acá y es que todos los puntos como que fueran plantas pero no no todas son plantas listo vamos a poner esto de acá también esto de acá esto de acá esto de acá esto de acá y esto de acá tenemos bastantes plantas a ver esta de aquí la colocamos aquí bien bonita van a quedar ya van a ver queru el florero me llaman queru el florista y aquí vamos a colocar este listo muchas muchas plantitas además con estos señores de aquí se va a crecer mucho mucho más rápido las flores ya van a ver vamos a tener hartísimas flores recuerden que esto es muy importante para la comida chetada que tenemos que hacerla para ir a matar a los enemigos colocamos esto por acá que me falta que me falta poner esto de aquí y me falta poner este de aquí que por el momento lo voy a colocar aquí mismo hasta que voy a hacer la de los otros eh quítate recuerden que no tienen que bajar la vida a estos señores porque si baja la vida baja también la producción de los cultivos entonces tienen que tenerlo a tope de vida siempre a esto de aquí lo voy a colocar también aquí para que estos señores no se estén cayendo dentro del agua porque si caen dentro del agua ya es imposible sacarlos prácticamente literal imposible voy a colocar todo esto eh tengo pocas eh tengo como 40 no más me creo que me va a faltar de ley de ley me va a faltar a ver colocamos por acá otro poco listo por acá otro poquito la 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 acá otro poco ya no me va a faltar para el último no voy a tener para el último pero bueno no pasa nada listo nos hemos quedado ya sin snufares y aquí también quiero hacer otro sembrío pero no sé de qué todavía en este espacio de aquí que esté un poco libre así que chicos ahora sí voy a despedirme ya plantado todo esto la verdad me encantó el árbol sagrado espectacular y además con la fruta en mano así nos vamos a despedir así que chicos espero que les haya gustado denle un velado y suscríbanse hasta luego señoras su hijo está leyendo la biblia si tuvieras fe si tuvieras fe como un granito de mosaza eso dice el señor